El expresidente más pobre del mundo, que solo alcanzó a llevarse más de 350 millones de dólares de El Salvador. Sí, Mauricio Funes, el expresidente de El Salvador, quien se fue del país porque dijo que no encontró empleo después de dejar la presidencia de El Salvador. Que le llamó a muchos colegas, a muchos amigos, hasta unos albañiles, pero nadie le dio trabajo en El Salvador. Entonces el pobre tuvo que irse a Nicaragua. Bueno, yo decido venir acá a Managua porque no encontré posibilidades de trabajo en El Salvador. De hecho, una vez terminé la presidencia de la república, comencé a trabajar. A trabajar en el plan que lo llevaría, de cómo llevarse esos más de 350 millones de dólares para Nicaragua. Porque este señor, siendo presidente, era dueño de una colección de carros, incluyendo carros viejos, carros antiguos y carros modernos, como este Ferrari que está aquí.